Durante el pasado fin de semana, sin embargo, con las coordinaciones del Instituto Guatemala de Inmigración, la Policía Nacional Civil, entre otras instituciones, se logró ubicar a estas personas en los puestos fronterizos El Corinto y también en Agua Caliente. La mayoría de personas no contaban con la documentación respectiva para poder ingresar al territorio nacional y es por ello que durante el domingo fueron 300 personas quienes fueron retornadas por el estado de Guatemala por el puesto fronterizo El Corinto. Sin embargo, en 302 personas ingresaron por razones humanitarias al territorio nacional, 155 durante el sábado 24 y 147 durante el domingo 25 de septiembre Pero es el director del Instituto Guatemala de Inmigración, Estuá Rodríguez, quien nos da detalles acerca de cómo se llevó a cabo este movimiento migratorio de personas en situación irregular Buenos días y bienvenido a los micrófonos de Sonora El fin de semana tuvimos bastantes migrantes de diferentes nacionalidades entre el frontera de Agua Caliente y Sinchao en el Corinto Tuvimos con todas las instituciones proteger y defender las fronteras que tenemos en Guatemala, en este caso el Sinchao y Agua Caliente Y se logró establecer un buen operativo donde pudimos controlar el ingreso de caravanas masivas Habían más de 600 personas el sábado y más de 500 a 800 el domingo y lo logramos hablarles, explicarles que tenían que ingresar de una manera regular, de una manera ordenada, llenando los requisitos Y funcionó muy bien, se aplicó también poder apoyar en personas que tuvieran tratos humanitarios, mujeres embarazadas De las cuales 155 personas ingresaron el día 24 y 147 personas ingresaron de esa manera humanitaria, donde había mujeres embarazadas, donde había niños que estaban en malas condiciones Y se les apoyó por medio de Cruz Roja, por medio de Conamigua y otras instituciones que estuvieron todos apoyando Así que esas son las noticias, la buena noticia es que el día de hoy amaneció normal, no tenemos movimiento de personas Y seguimos con todas las coordinaciones, con todas las instituciones en apresto, como es Policía Nacional, como es el Ministerio de la Defensa Todas las organizaciones que nos apoyan, está ACNUR por si alguien de las situaciones de las personas migrantes quieren pedir un asilo Y Conamigua y el Instituto Guatemalteco de Migración Gracias licenciado Estúa Rodríguez, director del Instituto Guatemalteco de Migración Esa institución entonces contabiliza que un total de 302 personas ingresaron por razones humanitarias Ya lo explicaba el licenciado, estas personas eran mujeres embarazadas y también menores de edad 300 personas fueron retornadas por el puesto fronterizo El Corinto Y 466 personas entraron de forma regular al territorio nacional Estas personas, su objetivo es llegar hacia el país norteamericano, Estados Unidos Y pues para poder pasar por el territorio nacional, ellos deben presentar el pasaporte vigente en buen estado La vista correspondiente, que es la de categoría A También realizar una entrevista respectiva Demostrar una solvencia económica Y reservación de hotel o constancia en donde estará su estadía en el país También presentar su boleto de regreso U otro medio de transporte que garantiza su salida en el país Con el M3 de la Radio Sonora, la única con cobertura nacional Sonora en la noticia